De cara al futuro, esta es nuestra visión de México. La micro y pequeña empresa del país representa el 95% de la estructura productiva y es fuente de empleo para millones de mexicanos. Por eso, a través de los intermediarios financieros, ponemos a su alcance programas de fomento integral que fortalezcan su desarrollo. Esto es hoy Nacional Financiera. Recursos convertidos en hechos.